hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal américa van los billetes de américa amigos en esta ocasión les quiero mostrar estos billetes estos billetes 20 lempiras de honduras amigos las diferencias estos son los últimos billetes de las últimas saluditos para los nuevos suscriptores nico calgaro enrique preciado lucas gaitán gualdene alves baindeira danilo soto mayer muñoz díaz alfonso castro moís ramos jorando silva guimaraes jorge reyes alvarado miguel y saiz marcos arodi morales su chetam edward jenner j bar sdt 85 fermín maiza joaquín martínez muchísimas gracias amigos por suscribirse por comentar por ver los vídeos síganse suscribiendo a este su canal american banknot saludos amigos amigos aquí les tengo la variedad de los billetes de honduras el billete de 20 lempiras este billete es uno de los que más ha cambiado que más se ha modificado a través de los años amigos aquí tenemos billetes de los 50 de los 60 y ahí están de los 70 y los apreciamos este billete se ha modificado en muchísimas ocasiones y más recientemente aquí lo tenemos en los 80 90 los billetes que estuvieron circulando en el 90 amigos en el 2000 y los más recientes amigos aquí los tenemos en esta ocasión amigos quiero mostrarles específicamente dos billetes de estos ya que sobresalen son únicos son especiales voy a empezar amigos por mostrarles este billete que es único amigos este billete es único aquí se los muestro y les digo porque este billete de 20 lempiras se imprimió solamente en el año 2008 ahí está este billete amigos salió en el 2008 y estuvo circulando pero no fue muy aceptado por la gente amigos este billete es el único billete que se ha imprimido en honduras en honduras en plástico ahí tenemos un hermoso billete ahí está la casa presidencial ahí lo tenemos amigos en el 2008 se imprimió este hermoso billete de 20 lempiras amigos ahí está vean qué hermoso billete vean qué hermoso billete vean qué hermoso billete y ahí tenemos esa ventana y ahí tenemos esa ventana transparente tenemos el nuevo amigos ahí está el que está circulando actualmente con las franjas estas que lo distinguen amigos este otro diseño amigos El billete queверrán que se ponga parte Congo aquí tendrá que comparar más hermoso billete este se imprimió en vertical en la parte trasera ya después les haré un video de los 90 mostrándole todos esos billetes amigos el otro billete amigos que les quiero comentar es este otro billete este billete es muy especial es único aquí se están conmemorando 50 años del banco central de honduras amigos 50 años del banco central de honduras este billete es muy buscado por los coleccionistas y un detalle que lo hace único amigos es las firmas es muy buscado por estas firmas que ya que todos los billetes tienen tres firmas del presidente del gerente y del secretario de fianzas del banco central pero este billete tiene una cuarta firma míos aquí está es el único billete en honduras que ha sido firmado por el presidente de la república en ese entonces en el año 2000 estaba carlos roberto flores presidente de honduras y este él firmó este billete conmemorativo y eso lo hace muy buscado otro otro detalle amigos en la parte trasera aquí vemos un hermoso emblema que dice una nueva honduras se levanta conmemorativo año dos mil veinte lempiras ahí estamos allí vemos unos hombres y en medio de ellos una mujer estirando esta pieza que es como un monumento levantándolo simbolizando una nueva honduras se levanta pues bien amigos se dice que esta es la única mujer en los billetes de honduras pues bien amigos no es cierto no es la única mujer en los billetes de honduras hace muchísimos años digamos 100 años atrás estuvieron circulando los billetes del banco atlantida de honduras y en todos ellos está una mujer al frente ahí está banco atlantida banco atlantida ahí la vemos amigos más delante les voy a mostrar el set completo del banco atlantida sigan se suscribiendo amigos tengo mucho más que mostrarles saluditos para todos espero y les haya gustado este vídeo amigos del enlai suscríbanse en el canal toquen la campanita para nuevos vídeos amigos hasta pronto